Hola amigos y bienvenidos a la manzana mordida. Tras la buena acogida de los vídeos de la función en reposo y recordatorios, hoy os voy a hablar de Safari, el navegador web por defecto del iPhone y que seguramente muchos usaréis cada día. Lo cierto es que funciona muy bien, es rápido, es seguro y además está perfectamente integrado en el iPhone. Por eso, en este vídeo os voy a mostrar cómo sacar el máximo partido aprovechando las novedades que se han incorporado también con iOS 17. Pero ojo, también os voy a destacar algunas funciones que estaban antes de iOS 17 y que, bueno, creo que os pueden resultar interesantes. Mi idea es hacer un vídeo enseñándoos a aprovechar al máximo la app, descubriendo funciones que quizás no conozcáis y daros ejemplos concretos de posibles usos. Ah, y al igual que os dije en el vídeo de recordatorios, prácticamente todo lo que diré en este vídeo lo vais a poder poner en práctica también en vuestro iPad y en vuestro Mac. Así que, si estáis listos, comenzamos. La primera novedad que os quiero enseñar es que ahora Safari tiene perfiles. Los perfiles son una forma de tener diferentes configuraciones de Safari según el uso que le demos al navegador. Por ejemplo, yo tengo los siguientes. Personal, que es la vista predeterminada de Safari, y luego uno para el trabajo y otro para el ocio. La gracia de estos perfiles es que cada uno puede tener sus propios marcadores, su propio historial, extensiones, ajustes de privacidad y demás. Así podemos cambiar fácilmente entre perfiles según lo que queramos hacer en cada momento. Para crear y gestionar los perfiles, solo tenemos que ir a los ajustes de Safari y buscar el apartado de perfiles. Ahí podremos ver los perfiles que tenemos, crear nuevos, editarlos o eliminarlos. Por ejemplo, yo voy a crear ahora mismo un perfil llamado YouTube y que configuraré cuando quiera hacer búsquedas relacionadas con la manzana mordida. Le pongo su icono para diferenciarlo de los otros perfiles, el color que más rabia me dé y voy a elegir la carpeta de favoritos que quiere que me muestre cuando lo activo. En este caso, quiero que sea la carpeta de marcadores de la manzana mordida. Una vez hecho, si abro Safari y le doy al botón de las ventanitas, veréis que en la parte inferior tengo un icono que me permite seleccionar el perfil que deseo. Si pulso en el de YouTube, Safari se adaptará a la configuración que he creado con sus marcadores y también con su historia el independiente. Una de mis funciones preferidas es la que os voy a comentar ahora. Yo, por ejemplo, al igual que seguramente muchos de vosotros, hay algunas páginas webs que visitamos cada día y para mí es muy cómodo tener un acceso directo a dicha web en la pantalla de mi iPhone para acceder con un simple toque. Es el caso, por ejemplo, de la web de ChatGPT o Cloud, las cuales tengo en mi pantalla de inicio y solo con pulsarlas ya estoy dentro. Me evito tener que abrir Safari, buscar el marcador o escribirlas en la barra de direcciones. Para hacer esto solo tenéis que abrir la página web que queréis guardar, por ejemplo, la de ChatGPT. Le dais al botón de compartir y buscáis la opción que pone añadir a pantalla de inicio. Así de fácil esta se va a añadir a vuestra pantalla. Ahora bien, es posible que si sois como yo no os gusten algunos iconos con las que se guardan en la pantalla de aplicaciones. Yo, por ejemplo, mi acceso a ChatGPT lo tengo personalizado con un icono diferente respecto al que se ha puesto ahora con este ejemplo. ¿Cómo lo hago? Pues con las de atajos. Lo primero que deberéis hacer es buscar en Google o donde sea el icono que vais a querer usar. Yo, por ejemplo, he buscado este y lo he guardado en mi biblioteca de fotos. Lo siguiente es abrir la aplicación de atajos y darle a crear un nuevo atajo. Desde esta vista deberéis buscar Safari y elegir la opción abrir direcciones URL. Pulsamos en la palabra URL y aquí pegamos la dirección de la web. Para eso voy en un momento a Safari, copio la dirección y la pego. Arriba veréis que hay una opción que nos permite poner el nombre que deseemos. En mi caso yo voy a poner ChatGPT Plus porque ya tengo uno llamado ChatGPT y no me dejaría salvarlo. Y por último seleccionáis añadir a pantalla de inicio. Pero ojo, a diferencia de cuando lo hemos hecho desde Safari, aquí nos dejarán cambiar el icono si pulsamos sobre este y podremos elegir uno de nuestra biblioteca. Así que en mi caso voy a elegir el que ya tengo aquí guardado y listo. Ya tendríamos el acceso web totalmente personalizado con su icono. La tercera característica que quiero destacar es que Safari nos ofrece opciones de privacidad muy interesantes que quizás algunos no conozcáis. Cuando abrimos una página web cualquiera, yo por ejemplo voy a abrir el diario marca, pulsamos en la barra de navegación y elegimos informe de privacidad, Safari nos mostrará un informe completo de los rastreadores que ha bloqueado y qué datos ha recopilado la web sobre nosotros. Esta función sin duda me parece muy interesante y os aconsejo que le echéis un vistazo aunque sea solo por curiosidad ya que seguramente os sorprenden más de una página. ¿Alguna vez os ha pasado que estáis en una web con muchísimo texto y queréis buscar una parte concreta de dicho texto? Puede ser una palabra, puede ser una frase, en fin, lo que sea. Bueno, con Safari podéis hacerlo de la siguiente forma. Abrís la web en cuestión, le dais al botón de compartir y elegís la opción de buscar en la página. Ahora solo tendríais que escribir la palabra o la frase en cuestión y Safari buscará todas sus coincidencias para que podáis encontrar lo que os interesa rápidamente. Muy útil sin duda. Otra función interesante son las extensiones. Las extensiones son complementos que podremos instalar en Safari para añadir nuevas funciones o mejorar las existentes. Por ejemplo, yo tengo estas dos extensiones, la de PayPal y Super Agent for Safari, pero hay muchas más. Si en los ajustes de Safari dentro de extensiones le dais al botón más extensiones, se os abrirá la App Store con su página dedicada a todas estas. Hay muchas, muy interesantes, así que os aconsejo que cuando tengáis un rato las miréis con calma. Seguramente más de una os pueda sorprender. En mi caso la de PayPal me permite encontrar descuentos cuando navego por páginas web y la de Super Agent me permite aceptar de forma automática los molestos formularios de cookies que te van apareciendo muchas veces cuando abres páginas web. ¿Podría tener más extensiones? Sí, pero en el iPhone la verdad me sobra con estas. ¿Y qué pasa si no quiero usar alguna de estas extensiones en algún momento? Pues no hay problema, si en la barra de direcciones le dais al botón de gestionar extensiones, desde aquí podréis pulsar en los interruptores para activarlas o desactivarlas rápidamente. Por supuesto, según lo que deseéis en cada momento. Ah, también os aconsejo que activéis la opción de compartir entre dispositivos para que así las extensiones que tengáis en vuestro iPhone también funcionen en otros equipos, como puede ser por ejemplo vuestro iPad sin necesidad de tener que hacer nada más. Otra función útil son las pestañas grupales. Las pestañas grupales son una forma de organizar nuestras pestañas abiertas en grupos según el tema o el propósito que tengan. Por ejemplo, podemos tener un grupo de pestañas para el trabajo y otro para el ocio, así podremos cambiar fácilmente entre grupos según lo que queramos hacer en cada momento. Para crear un grupo de pestañas solo tenemos que pulsar el botón de las ventanas en la parte inferior derecha y darle al icono de los perfiles. En esta pantalla le daríamos a nuevo grupo de pestañas vacíos, le ponemos un nombre, por ejemplo, deportes y listo. Ahora solo quedaría ir abriendo esas páginas que queremos agrupar dentro de este grupo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo la demo con el marca.com y la formula1.com. Pero bueno, aquí cada uno usará los suyos. Y cuando queramos salir de este grupo de pestañas lo haríamos de la misma forma que hemos entrado. En este caso, pulsaríamos el botón de las ventanas en la parte inferior derecha y le damos a donde pone personal. Ahora bien, imaginad que ya tenéis muchas ventanas de un mismo tipo abiertas en Safari. Por ejemplo, yo he abierto para la demostración BART, Cloud y ChatGPT, ¿no? Tres páginas relacionadas con inteligencia artificial. Pues bien, también podemos hacer un grupo de pestañas con páginas ya abiertas sin necesidad de tener que crear los grupos primero y luego tener que abrir todas esas pestañas. La diferencia es que en vez de darle a nuevo grupo de pestañas vacío, le daríamos a nuevo grupo con, en este caso, tres pestañas. Pondríamos el nombre, en este caso, IA y ya estaría. Por último, si queréis modificar o eliminar un grupo de pestañas, desde la vista de selección, si deslizáis hacia la izquierda, podréis ver las opciones que os permiten hacerlo. Quiero mencionar también el modo lectura. Este modo es una función que nos permite leer el contenido de una web de una forma más cómoda y sin distracciones. Lo que hace Safari es eliminar todos esos elementos innecesarios de una página web, como puedan ser los anuncios, los menús, esas imágenes que hay muchas veces por los bordes, también esos vídeos que a veces saltan de forma molesta y nos muestra sólo el texto y las imágenes relevantes de dicho artículo. Para activar y personalizar el modo lectura, sólo tenemos que pulsar en el icono de las letras A en la barra de direcciones. Además, podremos personalizar el aspecto de este modo cambiando el tamaño, el tipo de letra y el color de fondo. Esto puede ser de mucha utilidad, sobre todo en esas webs que están cargadas de mucha publicidad y dificultan la lectura de sus artículos. Y hablando del modo de lectura, vamos a otra función que está relacionada y es el nuevo modo escucha que tenemos integrado en iOS 17. Cuando estemos navegando por una página web, si pulsamos en las opciones de la barra de dirección, ahora veréis la función que os permite escuchar la lectura de la página. Si le dais, Siri comenzará a leer el contenido. Esto combinado con el modo de lectura que os he hablado hace un momento puede facilitaros mucho la compresión de aquello que estéis leyendo. Pero bueno, que tampoco es necesario que lo combinéis. Lo bueno de esta opción es que seguirá reproduciéndose la lectura en segundo plano una vez la activéis. Y ojo, porque si bloqueamos el iPhone, la reproducción va a continuar también y además nos mostraría la duración estimada de la lectura y lo que queda para terminarla, pudiendo pausarla y avanzar o retroceder varios segundos en la misma. Y una función que seguramente ya conozcáis pero que no está de más comentarla para aquellos que a lo mejor no están tan habituados al uso del iPhone es la del traductor integrado. Si abréis una página web que esté en otro idioma, por ejemplo en inglés, el iPhone os sugerirá traducirla al castellano o al idioma en el que lo tengáis configurado. Simplemente tendréis que darle al botón de traducir que os saldrá como una opción dentro de los ajustes de la barra de navegación. Además, si traducís la web y acto seguido usáis el modo lector, podréis leer la web ya traducida de una forma óptima. Y si ya lo combináis con el modo escucha de página ya ni os cuento, porque sí, el modo escucha de la página respeta las traducciones que hagáis sobre cualquier web. Y hasta aquí este vídeo con las funciones y características de Safari que os quería mostrar. Espero que os hayan gustado y que os hayan servido para conocer mejor este navegador y sacarle el máximo partido. En fin, dejadme vuestros comentarios abajo para decirme qué os ha parecido, cuál es vuestra función favorita y no olvidéis darle un me gusta, suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos. Por mi parte, solo me queda invitaros a un próximo vídeo que será muy pronto aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!